Este es el último enfrentamiento de la tercera ronda. Con el tiempo en contra, el equipo que logre superar el reto, acumulando la mayor cantidad de puntos, pasará a la siguiente etapa. A continuación, se enfrenta a Pizzoloto contra Azteca. El reto de hoy, postres. Hola, somos el equipo Azteca. Estamos conformados por Daniel, Iván, Abid. Hoy nos tocó cocinar postres, hacer postres. El ingrediente extraordinario y obligatorio va a ser la leche. Esto es tercera ronda y vamos a ganar, ¿verdad? Vamos a ganar. El equipo Pizzoloto inicia sus compras. Leche. Naranja y limón. Limón. Limón y naranja. ¿Qué más, chicas? Ya, de aquí ya. Leche. De una vez. A ver. De ciruela. Ay, membrillo. De mamey. ¿Cuánto está esto? De... De un kiwi. Estamos pensando en un culi. Una salsa de fruta. Sí. Nuestra lechation. Leche. 12.80. Mantequilla, 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 harina. Aquí está, ¿no? Harina aquí. Sale, samplano. No, no, ya está. 13, 13. De esta, de 12. A ver, agárrala. No es. Para... Para nuestra bebida. Fresa. Fresa. Acá estaba la mantequilla. Está acá, ya hacia la derecha. Corre. Saludos a Chibagua. Saludos a mi hija. Saludos al amor de mi vida. Tachá, tachá. Aquí es la mantequilla. Mantequilla, no margarina, mantequilla. Ay, ya no hay chiquita. Cuesta 48. No, me jodas. ¿Cuánto cuesta? 27. ¿Por qué no la preguntas? ¿El ya, la mantequilla ya? Para hacer una base de tarta. ¿Por qué? Por la calidad de la mantequilla. Y aparte hay que chicar que diga sin sal, porque es para repostería. Pues sí. De todos modos, montada, aguanta más el helado. ¿Cuánto cuesta? 27, 28, 29, como 50 ya. ¿Qué nos falta? El plan. Si quieres vamos a ver en la de chocolates, a ver si hay. Es por acá, ¿no? Este, copio, puedes ir checando, hacer el chequeo. ¿Aquí era, no? Café. Sí. No hay ni turín, ni nada. Sí, había chispas, yo vi. Vamos, 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 entonces. Cajetas. Aquí está, aquí está. Gran, 36. ¿Nos arriesgamos y no lo devolvemos? Es para decoración. El helado. Azúcar también está allá. No, necesitamos 5 pesos para la sal de grano. Por favor, lo más rápido que se pueda. Si no te molesto. 5,50. ¿Cómo vamos? Sal, no, 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 no. Para el helado. Para hacer un helado. Para aumentar la temperatura. 5,50. Sí, 5,50. Si no, devolvemos el chocolate y lo hacemos de caramelo. Hola, buenas tardes. Dos, tres pesos, ocho, nueve pesos. Sí, sí nos alcanza. Bueno. Punto 99. ¿Qué? ¿Ciento tres cuesta? No, pues mejor quita la maicena, no haces bebidas. Son cinco pesos. No, no, este no, porque el... No, ese ya no. ¿Puedes hacer la suma, sí? Sí, claro. Ah, no, pero que... Frutos con frutos. No, no, no. El equipo azteca inicia sus compras. ¡VP! ¡VP! ¡Vamos a ganar! ¡Vente! ¿Un costalito? No tenemos bolsa. La naranja va a ser para darle sabor a nuestro merengue. ¡Vame aquí, güey! ¿Qué más? Vamos con la leche, ¿no? ¡A lácteos! ¡Vamos a lácteos! ¡Cámaras! ¡Córrele, córrele! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡A los moldes! ¡La harina! ¡Vamos a harina! ¡Está aquí, está la harina! ¡No está la harina aquí! ¡No! ¡Señorita, la harina! ¿Dónde está? ¡Corriendo! ¡Se ven bien, se ven bien! ¡Ah! ¡No voy a decir! ¡Fécula de maíz! Oiga, disculpe, fécula de maíz. ¡Cómprale la de canela! ¡La de canela! ¡La de canela! ¡Una, una! ¡Es mucho! ¿Cuánto? ¿De dinero, pues? ¿Cuánto calculan? 60, 70 pesos. Queremos comprar fresas, entonces vamos a quitar algunas cosas y vamos a ir por las fresas. ¿Quitamos naranja? Las dos grandes. ¿O una y una? Una, quita una. ¿Y una mantequilla? No, es que con las fresas podemos hacerte todo. ¿66, 50, hasta acá? 42 está. No nos alcanza. Nada. ¿Una leche? Una leche. No, 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 porque si vamos a hacer los dos... No, o sea, hay que comprar fresas. Vamos por famosas. ¿Qué vamos? 34, ¿no? 34. Amigo, ven. ¿Nos puedes vender la mitad de las fresas? Yerbabuena y menta para la decoración. Estamos esperando ahora las fresas. ¿Qué bueno se lo pesa? ¿Qué? ¿Y? O sea... 75, 30. ¿Qué? Acá. Ah. Ajá. ¿Y ese? 86, 20. Mete la naranja. ¿La naranja? La mantequilla, ya no. Espérate. 3, 89. Sí, sí entra. ¿Eso es todo? Ya. 37, 90. ¿Cuánto? 97, 90. ¿No les gusta? No. ¿Para decorar? Ya llevamos menta. Ok, está bien, está bueno. Yo quería jugar con los dos. Vámonos. Gracias, ¿eh? Corre, 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 corre. ¿Qué pasó? Nada, estoy temblando. No tiembles, chido. Diviértete. Estás cocinando. No lo olvides. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.